Este derecho al olvido, yo lo quiero vincular ahora con ese tema de las listas negras, que sí es un tema muy importante porque trasciende. Es decir, la modernidad se presenta como la moneda de dos caras, y eso es lo que pasa con el derecho del olvido muchas veces. ¿Cómo podemos pensar que tenemos que ver una cara de dos monedas, y por un lado quiero ver la libertad de expresión, el derecho a ser informado, y por el otro lado el derecho a ser protegido, a proteger al trabajador, a proteger a su honor? Los derechos y los deberes deben ser semejantes, aunque los matices puedan variar, y los datos personales de los trabajadores y de los empleadores tienen exactamente el mismo valor, porque son parte de la esencia del ser humano y no podemos distinguir en categorías ni en grados de más o de menos.